A esa política que se presentaba y que llevaba esa desesperación social, pero que en el 27 de febrero, cuando viene Carlos Andrés Pérez prometiendo regresar a la gran Venezuela, regresar a la gran riqueza, regresar al gran reparto, pues sencillamente lo que hace es, no, ahora va a ser peor, mi hermano, ¿me entiendes? Entonces, no sencillamente 15 días después la gente reventó. Cientos de estudiantes iniciaron una marcha pacífica que posteriormente se convirtió en un nuevo enfrentamiento con las fuerzas del orden público. Revienta el Caracaso. El Caracaso revienta luego de pequeñas resurrecciones que empiezan a presentarse. ¿A raíz de qué? De la superpobreza que se genera en el país. La marginalidad bestial que empieza que nunca vivida. O sea, siempre hubo barrios, ranchos, en fin, desde hace mucho tiempo. O sea, desde los años 40 comenzaron a nacer, pero en ese momento empezaron a reproducirse en una reproducción de la miseria, pero galopante, que generó inmediatamente, ¿verdad?, estas desesperaciones sociales que empiezan a presentarse en el llano, en Maracay, en diferentes lados, que empiezan a presentarse los fenómenos de saqueo. Observen como este supermercado que está ubicado en el centro comercial de Nauco está siendo desvalidado completamente. Entre tanto, los efectivos de la Policía Mesorbitana comienzan a hacer disparos con sus armas de pertenece. Se suspenden en todo el territorio nacional las garantías establecidas. Más de dos centenas o tres centenas de heridos. La mayor parte de esos heridos, producto de la ruptura, de las vitrinas, de los negocios que se han saqueado. La cifra oficial de fallecidos dada por el gobierno no se correspondió con los miles de ciudadanos asesinados en aquellos días. Un saldo en vidas humanas cobrado por las políticas injerencistas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cuando finalizan los años 80 y cae el muro de Berlín, se terminaba oficialmente la Guerra Fría. La excusa del fantasma del comunismo ya no servía como justificación a las políticas de injerencia estadounidense. Pero el imperio buscaría nuevas excusas para confirmar sus intervenciones financieras, políticas y militares en el continente. Es precisamente América Latina el lugar del mundo donde el intervencionismo cierra la década con la brutal invasión a Panamá. El pretexto, sacar del poder a un gobernante. La razón de fondo, tratar de controlar el canal marítimo que garantizaba su comercio exterior. Yo voy a hacer lo que es necesario para proteger las vidas de los ciudadanos americanos. Y no vamos a ser intimidados por las actividades de la bullying, brutal como sea, de la dictadura Noriega. El problema de seguridad es que el pueblo panameño nunca lo ha amenazado a ellos. Ellos son los que están amenazando. Ellos son los que cargaron sus armas contra nosotros. Creo que les va a pasar. Con la invasión a Panamá concluye una década más de la injerencia estadounidense en América Latina. En Grecia, que a partir de aquel momento se convertía en guerra preventiva. Una nueva etapa comenzaría en los noventa, la post-guerra fría.